Chivas la cacerola que andamos, la tapadera la tapadera, pero ahí está el culpable de la tapadera sentado, no cayó Tavo en la olla y le deshizo la tapadera una tiratura no ve que me parece que me desechó el pescado eso es, menos mal que agarré pescado para chino está grabando esta hoja pero tu hierno de rebusca va? para caer mal? le agarró todo el pescado y agarró la gran chulada si le agarró para chino, para caer mal? para caer mal del hierno, malvado no, pero ya fuera el chilate va William agarró un parejo va? no, puede haber una garrón y mierda se ve al fondo de B están grabando gente está grabando, sale el fondo ahí no, solo dije que no la apretara hay huevita solo dije que no la apretara porque anda mal del estómago estaba pegando una matada ahí me dijo que lo editara no la sopa queda rica solamente que no hay tan fanático de la sopa y creemos que no traje crema de marisco no, y no vi en la tienda tiene bravo cuatro tilapias y un guapote y yo maté como quince este estaba a robar como quince mojarras si mirala los arrobes 30 gracias 15 guapote ah quince y Pachino esta es la que mató que es de babosado esta es la que ha matado el esta es la que ha matado el esta es la que ha matado el y el yerno ese lo tiene bravo lo tiene bravo lo tiene bravo porque ya no vengo otra vez dígale otra vez rojo todo el piensa 경u la canter es la que muestra ah la es la que muestra la Ya sabes que ahorita le están vigilando la mojarra. Aquí voy a estar pendiente porque no hay. Si se descuida, se la como. Está raro. Yo sé que le pueden comer. La única mojarra que agarró para chino es la que yo... Si querían pescado fresco, miren. Si querían pescado fresco. Esta es la que agarró para chino. Esta es la que agarró para chino y yo me la estoy comiendo. No ha habido nada suegro. Que barbaridad. Que chulada. ¿Dónde están? El agua. Es que no es para ver con la chulada. No, no, pero Tuli es testigo, Tuli trae bastante. No la mojarra que mató calo. ¿Ves? Está hablando. El porpeda dice eso. Ya le ha gustado. ¿Una tatagua? Una tatagua. Pero tapen las tortillas. No tiene que ver a los pescados. Mira. El que si no tiene la leche a comer. Momo, mira. Dos caracoles agarrados. Dale de paja. ¿Quién se encarga de los caracoles? Pero... ¿Quién tenía caracoles? Yo. Es de sacar los caracoles viejo. Para hacer un pequeño coctel. Ya lo vamos a hacer. Eso es cambio de la mojarra. Recuerden que antes de ir no recogemos la basura. Consume de caramones. No le pago. Sí. Dale de vuelta. Ya está la mojarrita que estamos cociendo. Esa vaca pesa. No. Ahí me avisa cuando ya esté. Paja hasta que alcanzo. Ya casi vamos a hacer esto. Ya casi. Ya no. Como que no confía mucho en la gente. Miren como ve por todos lados. Está bien loco. Está cocinando el de él. Ja. Para yo. Para yo comete chuchito siempre. Ja. Ja. Tu pendejito. Lo iba a decir yo. Ja. Por veces. Por veces. Ja. 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 Yo no sé cómo. No. Yo hasta con tripa. No le pago. No le pago nada. 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 Una viga le hacen por el pobre pescado. Una viga. El gusto allí se le va. Ja. Pero echarle sal. No. A ti no me gusta con sal. Vení vení. Ya que es normal. Pobrecita. Mira. 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 Esa es la ley del grupo. El que cuida la comida se lo quitan. Mira esta hoja. Un corvo en cada mano. Agarra cuando ya está listo el pescadito. Dile que está acá. No. Es quemado. No le escamado. No. Pero no la llama lo tiene. Mira cuando no le escamado. No va. No. No. Aquí está. No le escamado para chino. No. No. Aquí está la. No le escamado. Pero para que el calor. Para que el calor. El calor. El calor. si le vaya ahí esta y ya te di de comer choc la cacerola que le damos la tapadera pero ahi esta el culpable de la tapadera sentado no cayo en la olla y le deshizo la tapadera la olla porque uno esta legazo uno esta legazo y se endereza un poco la olla y se va a mandar el linguiño y de este lado pero que pasa? ahi a la junta pero y la gordosa se dice porque esta buena vacia ya donde me meti jajajajaj ahi es canto al reino por que? para meterlo a uno para que? y con la atarraida ah no atarraida no puede tienen hambre locari y crudo se lo comió Tavo pues? no, y la hambre pues miren miren por la buena le quiere sacar este un pedazo mira diablos diaablo con unos besito el los convenció mire a cuando dede tarte ahí mamo no vaya mi amor hay el fusito la ta mbre ehep déjate la apa ni la dije porque no te la doy me quedo? no esta acabando rica ah? pues no es la huella tampoco esto ya anda comiendo a la gente le gustan asadas porque quedan mas jugosas si ya se lo van ya se lo van y aqui los bichos acaban de tirar unos caracoles para hacerlos asadas muy rápido en el coctel vamos ahorita los asas primero viajan y allí se comen los apruto ya le esta desarmando ya le esta desarmando la tilapia oigan lo que me dicen es el pechino no yo es que es el crudo es el cocido se asan el cebollado es que sería chivo agarrar unos cuantos caracoles para hacer un vídeo solo del coctelito pero si hoy no se han visto mucho ya le agarran fuego la barba a tabo ya, oiga como se están hirviendo ellos solos y por el fuego no, por el fuego seco fíjate que me salió la tilapia luego goza hay que bajar eso le tocó lo tiernito el lijarse le fue cuesta la para ponerlo en la plaza mejor que me juego va? me la has quitado ahí esta la sopa tienes que rebuscarte para asarlas encima de la parrilla eso me la botaron en la tenilla que malo es esto ahí esta puede parecer que todavía se mueven no es lo que están hirviendo traigan la tesa vamos pepe se puede pepe diablo y no le echaron mariscada a eso no, no había en la tienda no por ahí pasábamos por mi tallate es una pura sopa de chino esta sopa es chisa esta es churro sopa chisa chame una granita las que vos agarraste las que vos agarraste no la tatagua no me gusta por favor lo que pasa es que entonces esperate ven y vos se desarma el pescado si muy caliente que miras vos una sopa una sopa una sopa tienes hambre? es parte del basil yerno bruto traigo por plato hoy le dice mi amor verdad? usted no sabe ahhh van tiros caracoles en el mundo molesta esas cosas no una tirotila de irromance que ayuda a tiros así puto ya se están yendo caracoles eso es menos mal que agarre pescado para chino si no si no no como yo chame papu ya espérate que mira ve aquí se empieza ahí está eso brote broteamos por algo ya no me echen más es suficiente eso para los carmenes bueno pero al menos para comer siempre se agarra vean vean se me empacho momo ay dios yo coctel ya no hago y como ya no hay caracol ya se los comieron esta comodo comiendo esto ya le va a caer la cuchara de sopa hirviendo en el pecho saca un caracol para que vea la gente pero hay que quebrarlo ahi esta servito hoy si me agarraste así esta diablo y ya subo dejamos de esta van su bota lo que no sigue su bota lo que no sigue jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj esta para chino todo terreno no joda modesto ahí viene el agua este modesto fue puya tiene soplador de sopa automático el escupe bonito achicadoras al agua bastante hay pa chino un regador verdad que si por ahi pelea todo le va a dar el bicho y aqui era casita era casita de colonia si casita aqui antes nosotros venimos a pescaray y aqui vivía gente y un dia que nosotros venimos aqui vendían tortillas aqui vinimos a comprar tortillas y cuando las fuimos con mi papi para la casa se quedaron unos hay y se quedaron unos hay hasta con una estaca lo esta cocinando miren la postura de cocinero que tiene William que llamarada tiro cuando lo tiro el aceite es rápido no el aceite esta a cabal ay que rico miren un poquito de jugo en la ganja miren que esta escondido lo tenemos esta grabando esta hoja ay pero pero tu yerno de rebusca va para caer mal para caer mal para caer mal para caer mal yernos malvados no pero ya fuera el chilate William agarraron parejo no es suegro no agarró ni mierda la malo la paja es suegro mas desgraciado miren el guapote en unos minutos un par de minutos no es que yo si lo estoy haciendo el aceite esta a calidad ahorita no es que yo lo estoy haciendo una vez yo la agarré a ver a que hora a ver a que hora a ver a que hora no es así deje de paja esperate vos esperate vos que tal tienen bravo apachino hay pedazo de cocinero este William vaya todo bueno vamos a esto se mató agarré más sopa chino ya lo había quitado ya lo había quitado ya lo había quitado me hubiera corrido la calda Carlos fue la calda la calda me tiró el limón va a creer que con la caja de limón así lo dejó corriendo en el seco que calidad la grandeada la calda la calda este no se ha querido mover hasta ahí le llevo la comida a la loba que le pasa que gatió anoche anda desvelado hasta ahí le llevaste la comida la colocha no quiso ni pescar fíjese que en la noche que fuimos a tirar yo ya no dormí nada no se que me paso yo por mitad y una tortilla y con los caracoles una vez se nos ocurre que en el restaurante del faro de la laguna de Paz de Peque allá de San Vicente nos ofrecieron pescar filapias extra crujientes nos dijeron pasamos con la fundación Ritmo Guanaco veniendo por ahí y si se miraban ricas en la foto y nos hicieron las filapias de hinchola y las pedimos extra crujientes y así se hicieron unos pedacitos de chicharrones de carne que le quedaron y caras pues sí caras pero no le comías nada a eso le llaman extracrujientes Pachino el pescado que se agarró en la barba lo ha escondido Tavo mire de esa caspa que le sale de la barba a Tavo es ese nieve para Diciembre aquí él le va a mandar grande para Diciembre la barba aquí él la va a pitar de blanco Santa Chloe va a andar así Santa Chloe ahí me la voy a quitar y te la voy a pegar porque no compres barba Santa Chloe yo quiero ver a modesto vecino de Chappellito pero yo creo que yo creo que me voy a asegurar si son dos trajes los que hay ahí bueno y hablando de eso bicho estaban diciendo que feliz cumpleaños el 31 de octubre y después como lo consiente este Carlos está ahí hasta en el hocico como que fuera a ver qué preciosura lo que está que barbaridad como lo consiente en esta escena ¡y no! ¡y no! ¡y no! ¡te vas a abrir, Lolo! ¡cuánto vas a pagar el bol! ¿cuánto? He necesitado la calidad del aceite y todo, yo no tengo más pescado.